Hola, buenas tardes, disculpa, perdón, una pregunta, mira, me quedé de ver con mis amigos aquí en la esquina, pero no tengo nada de saldo ni celular, no sé si me, te la pago la llamada, este, y me dejas hacer una llamada rápida, y ya me dices cuánto, cuánto te debo, no, está bien, está bien, ah, gracias, marco el número así, verdad, sí, ya, directo. Buenas tardes, escúchame, escúchame, hijo de tu puta madre, tengo a tu hijo aquí secuestrado y si no me entregas los 300 mil dólares que necesito para que no le corte los dedos a tu hijo, eh, tranquilo, estoy haciendo mi trabajo, si no quieres que le corte los dedos a tu hijo, si no quieres que le corte los dedos a tu hijo, ¿qué, qué pasó? Es para mi taco, es para mi taco, dame un minuto, me lo vas a depositar, me lo vas a depositar, ¿por qué? No mames, dame un minuto, solamente necesito la llamada, es para mi taco, ¿no quieres que coma? Necesito 300 mil dólares para que tu transacción sea completada y tu hijo esté con vida. Ya, ya, gracias, si quieres tirar el celular o algo. Necesito 300 mil pesos por la vida de tu hijo, necesito 300 mil pesos por la vida de tu hijo, necesito, necesito, necesito 300 mil pesos. ¿Qué pasó, por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué haces eso? Es para sacar el taco de la noche. Pero es mi línea, no, me van a inculpar a mí. ¿Por qué te van a inculpar? No, 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 ¿qué estás haciendo? Necesito sacar, necesito sacar el dinero. No, no, no. ¿Por qué no? No, no. Una llamada más. Vete, le hablo al guardia, le hablo a la policía. Una llamada más, una llamada más. Vete, le hablo a la policía. Jefe. También, le hablo a la policía. Ya, una sola llamada, va a ser rápido, va a ser rápido. A ver, yo te le marco. Ah, va, sí. ¿Simón? Sí, está bien. Ok. ¿Qué número? 33. Necesito la cantidad de 300 mil pesos para que puedas volver a ver a tu hijo. De lo contrario, le voy a cortar los dedos. 300 mil pesos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás hablando? ¿Eh? ¿Dónde estás hablando? 300 mil pesos, la cantidad de 300 mil pesos. Es nada más para comer. No, ya dámelo. Es para comer rápido. Ya dámelo, carnal. 300 mil pesos, 300 mil pesos o le corto los dedos a tu hijo. Le corto los dedos a tu hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué onda con esto? ¿Qué pedo? ¿Con qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué? Necesito. ¿Comer? Yo tengo familia. No, no, ya, le pido. Son 300 mil pesos. Nos vamos a mitad. No tengo saldo ni dinero para llamada. No sé si me podrían dejar hacer una llamada rápido. Este, se las pago. Tengo 20 pesos, lo único que traigo, la verdad. No, yo lo traigo. Lo más rápido posible. Se las pago muchas salgas. Ah, ok. Sí, no te preocupes. Buenas tardes. Necesito 300 mil pesos por la vida de tu hijo. 300 mil pesos por la vida de tu hijo o de lo contrario te voy a cortar un dedo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? 300 mil pesos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, pues si se juega. ¿Por qué no se juega? Es mi taco. Es mi taco. No se juega. Pues si estás jugando con la vida de las personas. Ah, déjame terminar la llamada mínimo. No, no, no. Llegale, llegale. Llegale mejor. Jefe, pues es... No, llegale, llegale mejor. ¿Y qué va a cobrar el dinero? No, es que déjale. ¿Ustedes lo van a cobrar? Así está bien. Ya, llegale. Llegale mejor. No se juega, amigo. Llegale. Ah, bueno. Terminan la llamada o tiran el celular porque se va a arrastrar la llamada. ¿Puede salir la toma? Ahí está, ahí está. Mándala, pero no mames. Mi pinche doma si está ahí caliente. Aquí está bien caliente. Está bien. Cuidado con esas frutas domas. Cuídate, amigo. Muchas gracias. Ahí estamos. Adiós. Amigos, si te gustó el video, suscríbete, comparte y comenta. Sígueme en Instagram, Facebook y Twitter. Tengo un anuncio importante. Si tú eres una persona que usa Uber, usa mi código promo. Te voy a regalar un viaje gratis. Uber Watchout. Y úsalo. La neta, nos ayuda a los dos. Hago transmisiones diario en YouNow para que me sigan, para que me vean. También quiero recomendarte el canal de HolaFerreTV. La neta, está bien chingón. Trae unos videos chidos. Masajerando culos es el que te voy a recomendar. El vato llega y con un dildo y se los mete al culo. Está chido. Ve a verlo. Cuídense mucho, amigos. Hasta luego. Adiós.